Fue una sinfonía, fue un concierto, la verdad que ya ni sé qué calificativo ponerle, y un baile de aquellos pobres independientes. ¿Cómo está su relación? ¿Cómo está la relación en su casa, digamos? ¿Cómo después de...? Ah, pero ella es más cinta de Fieber que de Independiente. Ah. No sé quién le hizo creer que es cinta de Independiente. Sí, sí, yo creo que no lo sabe todavía. Usted me iba santejando los goles de Fieber y se tiraba Fieber de la cama. Ay, qué me pasa con Independiente. Claro, vio tanto show, tanto baile. Si no le quedó opción. Pero bueno, muertos, dice, jamás, jamás, dice Soy. De última, no, muertos no puede decir, no, muertos no, muertos no, muertos, cualquier cosa menos muertos. Tal cual. No, de ella no, por favor, por favor. Bueno, vamos a lo que venimos, porque acaba de finalizar ya la sesión del Consejo Liberante, que fue casi, podríamos decir, exprés, tenía ocho puntos en el orden del día, lo más sustancial, si se quiere, fue el, digamos, designar un sector del loteo Monseñor Enrique Angelelli como padre Enrique Praolini. Eso fue a medida, a través de una solicitud que hizo el concejal Johansen. Y hubo también una expresión de, obviamente, fortalecer la democracia a 40 años, y se ingresó un proyecto para que sea tratado de interés municipal los 40 años de democracia. Y el dato, el dato sobresaliente, es que los concejales de la Unión Cívica Radical portaban en sus pupites una foto que hacía justamente referencia a los 40 años de democracia y decía claramente el legado de Alfonsín. Parece, digamos, un comentario que puede ir, obviamente, en línea con lo que está viviendo el país, los 40 años de democracia, pero en este contexto electoral, me parece que es toda una señal que los radicales están enviando a la comunidad, ¿no? Porque, digamos, el principal opositor del gobierno, o mejor dicho, de los candidatos, de Junto por el Cambio en su momento, era Javier Miley, quien confesó que tenía un muñeco de Alfonsín con el que se descargaba sus broncas, y me parece que, luego de todo lo que pasó, ver en los pupitres de los concejales de la Unión Cívica Radical, la foto de Alfonsín, los 40 años de la democracia, y marcar esto del legado de Alfonsín, me parece que es toda una señal. Pero nosotros quisimos ir un poquito más allá. Habida cuenta que se está mencionando que los bloques de los diputados provinciales, los senadores y diputados nacionales, están analizando empezar a separarse, y que por un lado vayan los diputados o concejales del PRO, y por otro lado los de la Unión Cívica Radical, le consultamos a Nazareno Schifar, sin lugar a dudas que, bueno, el presidente del bloque también, e integrante de varias de las comisiones del Consejo Deliberante, le preguntamos a Nazareno Schifar qué va a hacer o qué va a pasar finalmente en el bloque del Consejo Deliberante, escuchemos lo que nos decía. Bueno, mire, ayer ha dado conferencia de prensa al presidente de nuestro partido, Gerardo Morales, junto al vicepresidente Lustó. Ellos han aclarado, bueno, lo que fue un día con muchos acontecimientos, muchos vaivenes políticos, podríamos decir, y en esa aclaración estuvo la premisa de que la fuerza de la que somos parte, que es Juntos por el Cambio, se mantiene vigente, y que se van a realizar todos los esfuerzos para que siga vigente y se fortalezca aún más. A pesar de este portazo, podríamos decir, o esta actitud unilateral y aislada que ha tomado Patricia Bullrich y Petri, es decir, como aclaró el presidente de nuestro partido, ellos han tomado esa decisión y se han abierto, podríamos decir, de lo que es Juntos por el Cambio. Sin perjuicio de eso, Juntos por el Cambio sigue vigente, sigue firme, y estarán todos los esfuerzos para mantenerlo así. Por ende, hasta tanto que cambie la situación, por lo menos nosotros lo que vamos a mantener es nuestro bloque Juntos por el Cambio con todos los concejales que pertenecen a esta fuerza política. ¿Cómo se hace para decir que tiene vigencia Juntos por el Cambio cuando supuestamente uno de los principales referentes y creadores, Mauricio Macri, ya directamente se apartó y da el apoyo a Milet y cuando la Unión Cívica Radical decidió no apoyar a nadie? Lo que pasa es que la postura de Macri y la postura de Bullrich ha sido título personal. No ha sido una decisión que haya tomado el partido del PRO orgánicamente. Y no digo esto porque yo no pertenezco a ese partido, no me gusta hablar de los partidos ajenos, pero es algo que han dicho ellos mismos. Lo que han expresado ha sido título personal, no el nombre del partido. Que dicho sea de paso una opinión personal, es muy difícil que una presidenta de un partido salga a plantear una postura en nombre personal sin involucrar de alguna manera al partido. Es una irresponsabilidad inclusive, desde mi punto de vista. Pero bueno, así lo ha planteado y lo ha expresado de esa manera. ¿Cómo van a acompañarles de las provincias, sobre todo cuando teniendo en cuenta las elecciones que se vienen? Teniendo en cuenta que de un lado está Masa y del otro lado está Milet también. Bueno, el partido ha tomado una definición institucional que es no acompañar ni a Milet por todo lo que representa. Un salto vacío, el peligro que significa para la democracia, la salud pública, la educación, los ataques agresivos que ha recibido nuestro partido por parte de él. Y también ha planteado el partido no acompañar a Masa. Esa es la postura institucional que ha tomado el partido ahora. Luego, personalmente, cada uno de los afiliados, cada uno de los ciudadanos, cada uno de los dirigentes, bueno, sabrá cuál es la elección de la cual está más cerca de una o de la otra. Yo en lo personal, mi ley es directamente algo que es muy concebible dentro de mi formación y los ideales y las comisiones que hemos, de las banderas que hemos levantado. Y además que siempre nos ha atacado con mucha agresividad, pero no es una cuestión de partidos, sino una cuestión de lo que significa para la Argentina que estamos convencidos, o por lo menos es mi opinión, ¿no? Mi opinión en lo personal, no institucional en lo personal, mi opinión que es un peligro para el país. Ahora, concejal, entre este Schieber y Boca que se plantea, porque no hay opciones, hay dos, Schieber o Boca. Schieber sería Milet, Boca sería Masa, o Schieber sería Masa y Boca sería Milet. ¿Qué elegiría Schieber para este momento? Bueno, institucionalmente, como le digo, lo que puedo expresar, ninguno de los dos, como ha planteado el partido. Ahora, en lo personal, si me pregunta hoy en día, estoy mucho más lejos de Milet.